Es un enorme gusto y un privilegio estar aquí en Vistapas y Guatanejo, aquí en Guerrero. Señor Gobernador, muchísimas gracias por todas sus atenciones, por su anfitrionía, por su permanente disposición a coordinarnos, a apoyarnos, a trabajar por el bien de todos. Quiero iniciar reconociendo precisamente esa disposición, la disposición del Gobernador para trabajar de manera articulada, de manera auténticamente coordinada con el Gobierno de la República, por el impulso decidido que brinda la estrategia de seguridad de la mano de la sociedad heredense. Quiero además hacer un reconocimiento amplio a la presencia, esfuerzo, valentía y coraje con que las instancias de seguridad pública han contribuido a enfrentar la inseguridad en las entidades de la región del centro, particularmente en Guerrero. Y reconocer aquí, como ya lo hacía el Secretario de Seguridad Pública del Estado, a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, de la propia Policía Federal y a todos los servidores públicos de seguridad estatal, municipal, que han mantenido a la Guardia Enal en condiciones a veces realmente adversas, comprometidos siempre con mejorar las condiciones de seguridad del Estado y la región.